Bueno, nos parece que es un Consejo que nace un poquito deslegitimado, sin la presencia de muchas organizaciones vinculadas a la temática del género, a la protección y el cuidado de las mujeres, que de alguna manera tenían la intención y nos habían manifestado, y esto fue una propuesta nuestra, que el Consejo pueda ser coordinado y presidido por las organizaciones de la temática, porque el Consejo es un ámbito de reflexión, de debate, de propuestas, en donde las instituciones pueden articular y proponerle y controlar al Departamento Ejecutivo en la acción de la gestión de las políticas públicas. Pero bueno, el capricho del oficialismo impone al Secretario de Gobierno un doble rol, porque es el encargado y de quien dependen las dos subsecretarías, de la niñez y de la mujer, que abordan la problemática de género, y que son las que tienen que generar las políticas activas de contención, sensibilización, que tienen equipos técnicos, quienes actúan en el territorio. Ahí sí está coordinando la política el Secretario de Gobierno. Ahora, en el Consejo, que asesora y controla al Ejecutivo, no puede estar presidiendo al Secretario de Gobierno. Por eso, y a pedido de las organizaciones, solicitamos la modificatoria y que sean ellas quienes lo coordinen y lo presidan. Bueno, lamentablemente el oficialismo no lo aprobó. En ese marco, sí se aprobó la otra propuesta que hicimos, que el observatorio, al menos, tenga una independencia funcional y operativa del DEM. Porque si no, estábamos creando un Consejo de Estado que es el encargado de armar, pensar y reflexionar la política y de controlarse a sí mismo de las políticas que está ejecutando. ¿Pudo haberse debatido antes? ¿Por qué no se dio en otro ámbito, en el ámbito previo que habitualmente tienen cada uno de los proyectos cuando llegan al Consejo? Lo propusimos en la Comisión, lo propuso Respeto también y no apareció en el despacho definitivo. Nosotros conocemos los despachos definitivos una hora antes de la sesión y ese no es el funcionamiento del Consejo Deliberante. Además hoy abrieron un capítulo complicado en el Consejo porque hicieron una interpretación tramposa del reglamento interno y lograron los dos tercios para el tratamiento del tema con 12 votos. Mire, el cuerpo tiene 19 votos y en la historia del Consejo siempre los dos tercios han sido 13 votos. Hoy el justicialismo hizo este invento. Eso independientemente de la falta de vetor. Sí, sí, porque los votos que tiene el Consejo son 19, que son los integrantes que tiene. Los dos tercios de eso son 13 y lo han sido siempre. Hoy Unión por Córdoba generó esta treta para intentar lograr satisfacer los deseos creo que del Secretario de Gobierno. Se vio un debate interno del bloque, sobre todo con la concejal socialista, que abiertamente apoyó el proyecto, aunque también después votó en consonancia con el grupo. ¿Ha generado algún inconveniente esto dentro del propio grupo? No, no, siempre tenemos miradas distintas, muchas veces complementarias y que sintetizan también la visión y la convicción política de cada uno de nosotros y de los partidos políticos que formamos parte. ¿Qué pasa si la upsideía está cumpliendo? Gracias por ver el video.